El mundo nos odia pero hey, emperador nunca rey Y cada que yo te pienso, eso es guir todo el day Dámelo si quieres no te obligo, si quieres nos vamos a otro space Si el mundo nos odia hey, pues nos cagamos en la ley Dámelo si quieres no te obligo, si quieres nos vamos a otro space Y cada que yo te pienso, eso es guir todo el day El mundo nos odia pero hey, emperador nunca rey Y cada que yo te pienso, eso es guir todo el day Dámelo si quieres no te obligo, si quieres nos vamos a otro space Si el mundo nos odia hey, pues nos cagamos en la ley Hey, dame la mano y camina conmigo otro space Ya, el mundo nos odia pero hey, eh Dame la mano y camina conmigo otro space Ya, el mundo nos odia pero hey, emperador nunca rey Y cada que yo te pienso, eso es guir todo el day Dámelo si quieres no te obligo, si quieres nos vamos a otro space Me cagamos en la ley Eeeh, eyh Eeeh, ayh Eeeh, ayh Eeeh, ayh Gracias por ver el video.